¿Qué tal? Bienvenidos, comenzamos un nuevo Economía al Día en Cable Noticias. Les saluda Gina Ramos, un placer como siempre. En Colombia el nuevo gobierno radicó en el Congreso el proyecto de reforma tributaria en este país. Dice, busca en un primer año 25.9 billones de pesos, pero la idea es irlo incrementando año tras año. Hay grandes cambios en la tributación o la propuesta, es grandes cambios para la tributación de personas naturales. Vamos a ver qué pasaría con dividendos, con patrimonio, con ganancias ocasionales, también con el 4 por mil, ya hablando del sector financiero. Y empresas también, cuáles son los grandes cambios que se proponen, porque será el Congreso el que finalmente lo apruebe o no. Bueno, ese es nuestro tema coyuntural de estos días en nuestro país. Por eso hemos invitado hoy al doctor Diego Cubillos Pedraza, el socio líder Business Tax de Deloitte. Bienvenidos y bienvenido, señor Diego, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Gina, ¿cómo estás? Un gusto poderte acompañar el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, el señor Cubillos es contador público, magíster en Derecho, más de 25 años de experiencia en asesoría tributaria. Y pues actualmente les contábamos, lidera pues todo el equipo de Business Tax en Deloitte para la región andina. Vamos a comenzar con el grueso de esta propuesta de reforma tributaria, que son las personas naturales. Aquí básicamente, en términos generales, para nuestros televidentes, ¿qué tan cierto es que va a afectar solo a las personas que tengan ingresos de 10 millones de pesos mensuales en adelante? Sí, Gina, digamos que esa es la principal inquietud. Esta reforma tributaria se caracteriza porque está muy enfocada precisamente a las personas naturales, sin querer decir que no afecta a las jurídicas. Más adelante veremos seguramente algunos temas particulares de cómo afecta a las jurídicas. Pero va muy enfocada a las personas naturales por estudios internacionales que se han hecho donde principalmente ese debe ser el foco del recaudo. Y eso lo ha retomado aquí el nuevo gobierno. Efectivamente, está muy dirigida toda esta reforma tributaria a que los salarios que se consideran altos, que son los 10 millones de pesos, empiecen a generar un nivel mayor de tributación. Pero es escalonado. Desde 10 millones de pesos empiezan a verse los mayores efectos, sin embargo, en la medida que se van generando o se van obteniendo mayores ingresos, el porcentaje de incremento es mucho mayor. Entonces, las exenciones, los beneficios que existían, sí empiezan a verse reflejado mucho mayor a partir de los 10 millones de pesos. A partir de los 10 millones. Pero, en términos generales, ¿cuál es el gran, gran cambio, aparte de esas tarifas que van a empezar a subir a partir de los 10 millones? Bueno, es una combinación de varias cosas lo que lleva a estos grandes cambios y a estos grandes ajustes. El primero es que históricamente los salarios tienen unos beneficios que restan del ingreso, como las rentas exentas, los ingresos no constitutivos de renta y algunas deducciones. Eso técnicamente tiene unas diferencias, pero realmente, para hacerlo más sencillo, son unos beneficios que disminuyen del ingreso, para llegar a una base grabable suavizada. Esos beneficios, hoy en día, principalmente para asalariados, son estándar. Beneficios por intereses en el pago de una, por la compra de un crédito de vivienda, la medicina prepagada o la medicina en general, los dependientes, pero también hay unas rentas estándar, como la del 25%, 25% renta exenta, que todos los asalariados o todas las personas que tengan una condición de relación laboral tienen derecho, ese 25%. Entonces, todos estos beneficios hoy en día se ven disminuidos, se ven disminuidos y con unas nuevas limitaciones. La mayoría de estos beneficios siguen, sino que se disminuyen más o menos a una cuarta parte. Entonces, por ejemplo, en el tema de pensiones, antes existía un límite que al año una persona que hiciera pensiones, aportes a un fondo voluntario de pensiones, máximo en el año podía aportar 106 millones de pesos, para que tuviera un beneficio tributario. Podía aportar mucho más de los 106 millones de pesos, pero solamente hasta 106 se le contaba el beneficio. Recubría, ok. Hoy en día, ese límite se disminuye a una cuarta parte. Más o menos, estamos hablando que de esos 106 millones de pesos, estamos pasando a cerca de 40. Entonces, pues eso hace que las personas pueden seguir aportando a sus fondos voluntarios o a sus cuentas AFC, pero el beneficio ya no va a ser como estaba antes, se va a ver disminuido y obviamente ese es el primer efecto, que hace que la base grabable disminuya en la medida que los beneficios disminuyen, que la base grabable aumente, perdón, que la base grabable aumente en la medida que los beneficios disminuyen. Ok. Ese es el primer efecto, pero esto va escalonado, porque al disminuir los beneficios, aumentar la base grabable, pues la tarifa también va a aumentar. En personas naturales no tenemos la misma tarifa, todos, sino dependiendo del nivel de ingresos, hay tarifas mayores, que van desde el 0% en los niveles bajos hasta el 39% en los niveles más altos. Ok. ¿Y cómo afecta el hecho de que ahora se va a contabilizar los ingresos como uno solo? Solamente porque actualmente pues existen como por grupos que uno separa dependiendo si son salarios, son horarios, si son servicios, bueno, etc. Ahora lo que dice el proyecto es que todo va a contar como un solo ingreso. Sí, ese es el segundo gran efecto, las cédulas. Antes teníamos un esquema cedular donde dependiendo el tipo de ingreso se ubicaba en una cédula diferente. Entonces había una cédula laboral, una cédula de pensiones, una cédula de dividendos, una cédula para otras rentas, rentas de capital, e incluso había una cédula especial para ganancias ocasionales. Estilo ganancias ocasionales cuando se vende un apartamento y se genera una utilidad, cuando se vende un activo fijo, cuando se gana una rifa, cuando se obtiene una donación, una herencia. Esos son ganancias ocasionales. Y tiene una cédula especial con unas tarifas individuales. Entonces, cuando depuraba uno la cédula, por ejemplo, de rentas laborales, pues se llegaba en esa cédula hasta un límite para ubicar esa renta en su respectiva tarifa. Y después tú depurabas tu otra cédula si obtuviste otros ingresos y llegabas a otra base. ¿Qué significaba eso? Que pudiera ser que en algún momento en una renta tuvieras una base pequeña y no alcanzara un impuesto, en otra renta un poquito más grande y alcanzara un nivel bajo, y alcanzaras a pagar un impuesto pero en un nivel bajo. Hoy en día, con esa pregunta que tú formulas, el gran efecto que tiene esta reforma tributaria en personas naturales es que esas cédulas, aunque se siguen depurando individualmente, al final se suma toda la renta. Se suma, y se ubica ese gran total en la tabla. Lo que hace que ya mi renta individual no sea en los niveles bajos, sino acumulada en un nivel superior. Ese es el primer gran efecto de este tema de cambio al sistema cédular que traíamos antes. Pero adicionalmente, esto hace que rentas como la de ganancias ocasionales, que antes estaba al 10%, o como la de dividendos, que estaba también al 10%, pues hoy se tengan que ubicar en esa tabla. Y contaminen a las otras rentas en esos, como se está acumulando, lo lleven a esos niveles superiores. Entonces, hoy en día, una persona bien puede pasar de una renta de ganancia ocasional del 10% y de dividendos del 10% a acumulada al 39%. Entonces, ahí se va a ver un gran efecto en personas naturales por esa descelulación. Entonces, descelular todo este esquema que veníamos trabajando hace que sea un efecto acumulativo con un impacto supremamente grande en personas naturales, dependiendo de la composición que tenga esas personas naturales de su renta. Pero, digamos, he escuchado que sería bueno, o está en la dirección correcta esa reforma tributaria en la medida de simplificar todo eso y que no sea por grupos, quisiera conocer su opinión. Entonces, pero usted me está diciendo, se eliminan esos grupos y se suma todo, las tarifas van a ser mucho más altas y ahí es donde vamos a ver el impacto fuerte en naturales. Pero, ¿cuál es su opinión al respecto? De pronto, uno diría que se sume todo, pero que las tarifas no suban, no sé. Sí, a ver, yo creo que este esquema efectivamente es mucho más sencillo porque no obliga a estar mirando individualmente la respectiva tarifa de cada renta. De alguna forma sí lo simplifica, pero con un efecto supremamente grande para las personas naturales. Un efecto que se ha medido dependiendo el nivel de renta. Entonces, sí empieza desde los 10 millones de pesos, más o menos desde los 10 millones de pesos, dependiendo la composición de sus rentas empieza a impactarle. Pero los primeros análisis que ya se han hecho es que a ese nivel de 10 millones de pesos empieza a impactar más o menos en el 20% y en la medida que va creciendo puede llegar ya en niveles de salarios altos a ajustes del 200 y del 300% de los impuestos que venía pagando. Dependiendo su composición, y me explico, no es lo mismo el efecto que va a tener una persona que sus rentas son solamente laborales, que solamente tiene rentas salariales. De pronto el efecto ahí solamente es la limitación de las rentas exentas y de los beneficios. Sí va a tener un incremento importante, pero es diferente a la situación, por ejemplo, de una persona que tenga inversiones, que tenga acciones. Porque esta persona que venía tributando al 10% y supongamos que también tenía sus ingresos laborales, pues ahora lo va a acumular y ya no va a tributar al 10%, sino dependiendo el nivel de ingresos laborales, va a tener que o va a tributar esas rentas por dividendos a unas tarifas que pueden llegar al 39%. Al 39%, entonces nos tenemos que ir a la pausa, pero para redondear este segmento de personas naturales y lo que hemos estado hablando con el experto, en el caso de dividendos se elimina entonces ese 10% que hay actualmente y pasa a una tabla mucho más alta entre el 19% y el 39%, al igual que las ganancias ocasionales. Ocurre exactamente lo mismo. Vamos a hablar en el segundo segmento qué sucede con patrimonio, que también es muy importante, cómo funciona actualmente y cuál es la propuesta. Y, por supuesto, en personas jurídicas, en empresas, cuál es la propuesta y cuáles son las preocupaciones con base en lo que está actualmente en el proyecto. Hacemos la pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por la compañía. Estamos hoy con Diego Cubillos Pedraza, socio líder Business Tax de Deloitte, un experto en el tema tributario que nos está ayudando a entender ese proyecto de reforma tributaria que ya está en el Congreso aquí en Colombia. En el primer segmento hablamos básicamente de personas naturales, pero quedaron aquí unos temas que ya vamos a tocar. Para las personas que apenas están llegando, hablamos de esa disminución de las rentas exentas, que como un todo pasan de 191 millones de pesos en términos anuales a 45 millones solamente de renta exenta. Hablamos también de los dividendos, que se acabará esa tarifa del 10% y viene una tarifa mucho más alta a partir del 19% y ahí seguiría subiendo. Y hablamos de ganancias ocasionales también importantes, se elimina o se eliminaría porque la propuesta, esa tarifa del 10% y pasaría a ser mucho mayor. ¿De cuánto? En personas naturales, porque en empresas también hay otra propuesta. En naturales, entonces retomemos acá ese tema que nos interesa, se elimina ese 10% a cuánto pasaría y esto específicamente a quiénes afecta y a partir de cuándo, porque muchos están empezando a hacer cuentas, por ejemplo, con sus apartamentos o sus viviendas que quisieran vender. Sí, Gina, esa es una buena pregunta. Y lo primero es desde cuándo aplican estas normas. Por Constitución Nacional, las normas de impuestos, los cambios normativos se empiezan a aplicar a partir del año siguiente al momento en que son aprobadas. Es decir, se espera que esta reforma tributaria se apruebe durante este semestre, de tal forma que estos ajustes asociados al impuesto sobre la renta en personas naturales y a personas jurídicas también empiezan a aplicar a partir del año grabable 2023. Ok. 2023. Desde el 1 de enero del 2023 empiezan a aplicar, de tal forma que esto se va a ver reflejado, primero en la declaración de renta del año 2023 que se presenta en el 2024, pero recordemos que, por ejemplo, la retención en la fuente, que se calcula mensualmente, las empresas a sus empleados le retienen mensualmente de su salario un porcentaje, eso tiene que ver, esa retención en la fuente del año grabable 2023 empieza a aplicarse desde enero del año mismo 2023, aunque se oficialice en la declaración de renta que se presenta en 2024. Ok. De tal forma que, aunque esto se va a ver consolidado en la declaración de renta del año grabable 2023 que se presentará por allá en septiembre del 2024, desde el mismo enero cualquier cambio relacionado con esta norma empieza a aplicar. Y viéndolo particularmente en la pregunta que tú haces de la venta del apartamento, pues si una persona vende su apartamento este año, le aplican las normas de este año, es decir, que va a tener una ganancia ocasional del 10% antes del 31 de diciembre, pero si la vende ya a partir del primero de enero, le va a aplicar la nueva norma. Muy seguramente le van a hacer una primera retención en la fuente, vía notario, vía notaría, pero cuando presente su declaración de renta, esa utilidad que se genera por la venta de ese inmueble, la va a tener que ubicar en la tabla, como lo hemos venido explicando. Entonces ya su impuesto al final no va a ser del 10% como está hoy, sino el que le den la tabla, que puede llegar a ser el 39%. Entonces, hoy en día recordemos que el impuesto que se paga sobre una venta de un apartamento es sobre la utilidad, el precio de venta menos el costo fiscal. El costo, en pocas palabras, es lo que le costó haber comprado ese apartamento y lo enfrenta al precio al que hoy lo está vendiendo. Esa utilidad es la que hoy en día está grabada al 10%, pero esa misma utilidad es la que a partir del próximo año va a quedar grabada dependiendo la tabla de sus rentas y puede llegar hasta el 39%. Hasta el 39% y mínimo 19%. 19%, digamos que hay unos rangos bajos que son el 0%, pero ya son unos rangos mínimos que de pronto ya considerando una venta de un apartamento ya estamos en unos rangos que no aplica ese 0%. Ok, perfecto. En cuanto a patrimonio, ¿cuál es la propuesta y cómo se verían afectados esas personas que tienen ese patrimonio? Tengo entendido a partir de 3 mil millones de pesos. Sí. Lo primero que hay que mencionar es que este impuesto al patrimonio, la norma está proponiendo dejarlo permanente. A diferencia de todos los años anteriores, cerca de 20 años con este impuesto temporal que se modificaba cada reforma tributaria, se hacía ajustes, hoy en día ya claramente se está mencionando que es un impuesto permanente, o sea, va a quedar ese impuesto. Eso es lo primero. Lo segundo que aplica es para personas naturales, que esa es una duda que siempre surge y es si a las jurídicas se van a ver afectadas en esta reforma tributaria con ese impuesto al patrimonio. No, va solamente dirigido a personas naturales. ¿A partir de cuándo? ¿De cuánto? También tiene unos rangos. Entonces, los patrimonios, y este patrimonio es el patrimonio líquido. ¿Qué es el patrimonio líquido? Ya el patrimonio neto de activos menos las respectivas deudas. Ya es el patrimonio neto, que fiscalmente se llama patrimonio líquido. Ese patrimonio líquido entre 0 y 2.700 millones de pesos no paga impuestos. La tarifa es 0, no paga impuesto al patrimonio, no se genera el impuesto al patrimonio, más bien. De 2.700 más o menos a 4.600 millones de pesos es el 0.5% anual de impuesto al patrimonio y de ahí en adelante, de 4.600 millones en adelante, ya es el 1%. Este sería un impuesto que se tendría que pagar anualmente. Permanente, esa es la propuesta que hay en el Congreso. Bueno, antes de pasar a empresas, quisiera también preguntarle algo que ha estado sonando mucho a lo largo de estos días, y es que dicen, bueno, esa reforma va a afectar a los que tengan ingresos de 10 millones para arriba, pero tiene una propuesta y es unos impuestos a alimentos que consumimos todos, ultraprocesados o bebidas azucaradas, en esa medida, pues también está afectando a otro grueso de la población. Sí, realmente aquí y lo que ha dicho el mismo ministro y también el presidente es que más que el recaudo, lo que se pretende acá es empezar a generar conciencia, empezar a generar algunos ajustes sobre cierta alimentación. Y efectivamente aquí se está ya proponiendo un impuesto que desde hace años ya viene sonando, se había discutido, se había analizado, pero al final no nacían esos impuestos, esos impuestos a bebidas azucaradas, alimentos procesados, que realmente al final se convierten en un costo, ese es el problema, que todos estos impuestos al final se van a convertir en un costo que termina asumiendo lo del consumidor final. Entonces, pues ya los estudios que hacen los expertos, lo que afirman es que estos alimentos se consumen mucho más en algunos sectores menos favorecidos. Y eso hace que estos sectores se vean mucho más afectados con estos costos proporcionalmente que otros sectores. Entonces, ahí es donde se ve este efecto social de estos nuevos impuestos. Es un tema que están analizando realmente, siempre por estos efectos es que terminan desmontándose y no aprobándose en el proceso de análisis al interior del Congreso. Pero pues hoy es una propuesta que está incluida nuevamente, que se está analizando y pues es parte de todos estos análisis y depuraciones que va a surtir este proyecto hasta convertirse pues ya en una ley final. Claro, el Congreso entonces lo debatirá. El ministro al respecto, el ministro Ocampo de Hacienda, ha dicho que está abierto al diálogo y que quiere escuchar propuestas al respecto. Pasemos rápidamente a empresas, personas jurídicas. En términos generales, ¿les sube o no los impuestos? Porque el gobierno dice, no vamos a subir los impuestos, pero se van a limitar los beneficios que actualmente tiene. Sí. A ver, realmente la tarifa nominal no se modifica. La tarifa nominal es del 35%. La última reforma tributaria vigente hoy en día ajustó la tarifa al 35%. Veníamos con unas tarifas que se venían desmontando. Estábamos llegando al 30%. Y la última reforma tributaria ajustó esa tarifa al 35%. Esa está quedando, no se está modificando la tarifa. En el sector financiero hay una sobretasa de tres puntos para quedar en el 38% a partir de cierto nivel de renta. Eso queda igual, pero no significa que no vayan a tener efecto las empresas. Sí hay unos efectos, y unos efectos, dependiendo la empresa, unos efectos altos. Por ejemplo, las zonas francas. Las zonas francas hoy en día, o las entidades ubicadas en zonas francas que cumplan ciertas características, tributan a una tarifa especial del 20%. O los hoteles, o todas aquellas entidades que se crearon en el marco de ciertos beneficios para atraer el turismo, para incentivar este sector, tienen unas tarifas especiales del 9%. Esto se va a desmontar, y lo que se propone es en el caso de zonas francas que tienen que demostrar que hayan exportaciones en estas zonas francas para que conserven esa tarifa del 20%. De lo contrario, pasarían al 35%, a la tarifa general. Pero también para la mayoría de las empresas hay unas limitaciones a sus deducciones, que eso se va a ver reflejado en una mayor base de impuestos, aunque siga el 35%. ¿Qué limitaciones hay? Se están desmontando algunos descuentos tributarios, o se están limitando, más bien no se están desmontando, se están limitando descuentos tributarios, por ejemplo, de donaciones que se hacen hoy en día a la Fundación Gustavo Matamoros, donaciones que se hacen por el medio ambiente, por ciencia y tecnología. Estas donaciones se están limitando. Sumadas todas las donaciones, sumadas todos los beneficios, algunos beneficios que trae la norma, no pueden superar un porcentaje, que es el 3% de la renta. Esto dependiendo de la empresa, pudiera ser que no pueda tomar estos beneficios. Entonces, sí va a tener un efecto que se tiene que mirar individualmente dependiendo del tipo de empresa. Ok. Bueno, se nos va acabando el tiempo, pero quedan bastantes puntos de empresas, pero para finalizar hay un impuesto que se está proponiendo a las exportaciones del sector petróleo, oro y carbón, del 10%, un impuesto a esa exportación sobre un precio base. ¿Cuál es su opinión, ya para finalizar, o algún tema que le parezca supremamente importante en empresas? Bueno, sí, efectivamente es un nuevo impuesto, unos ajustes también a esta normativa, sobre todo de empresas extractivas. Digamos que van de la mano con lo que el nuevo gobierno ha propuesto, de empezar a limitar y mirar a largo plazo algunas industrias. Entonces, sí se están incluyendo en los impuestos, incluso para las entidades extractivas también se está ya incluyendo un artículo donde no es deducible las regalías, que esta era una discusión que se venía dando por muchos años y existían argumentos para que las regalías que pagaban este tipo de empresas al Estado fuera deducible, fuera aceptado. Habían discusiones en favor y en contra, pero hoy ya claramente la norma está diciendo que no son deducibles estas regalías que se pagan y eso genera un efecto supremamente importante en esta industria. En general también, y se me olvidaba mencionarte, que hay una restricción también en el impuesto de industria y comercio, que antes en las empresas se podía tomar como un descuento. Un descuento era que el impuesto de industria y comercio que se paga a los municipios se podía restar del impuesto de renta, se podía de alguna forma, para decirlo fácilmente, se podía compensar. Hoy en día ya no se puede compensar todo ese impuesto que se paga en los municipios, no se puede restar del impuesto de renta, directamente del impuesto, sino que se considera una deducción. Una deducción es que es un gasto normal y ya el efecto no va a ser que se recupere el 100% de ese impuesto de industria y comercio, sino solamente el 35%, que es la tarifa de renta. Importantísimo ese punto, en el caso de... Este es el ICA, ¿sí? El ICA. El ICA, bueno. Pues señor Diego Cubillos, se nos acaba el tiempo, pero de verdad le agradecemos mucho esas explicaciones en detalle para los televidentes sobre lo que es este proyecto de reforma tributaria, aclarando que es una propuesta que está en el Congreso y que el Congreso definirá finalmente qué sale de allí. Sí, porque por ahí dicen una cosa entra y también de pronto empiezan tantas modificaciones que es algo totalmente distinto, aclarando que en el Congreso el presidente tiene mayorías. Muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo y por supuesto lo seguiremos consultando porque esto da para mucho más. Muchas gracias. Claro que sí, Gina, y con mucho gusto. Bueno, a ustedes también mil y mil gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Si necesitan, en YouTube encuentran la entrevista y por supuesto nos vemos la próxima semana con mucho más. Hasta pronto.